archipiélago de san andrés isla providencia y santa catalina ubicado en el mar caribe occidental lugar del primer asentamiento de esclavos en el territorio la loma el barack su origen mítico da paso a múltiples historias que datan desde el significado inglés de su nombre las barracas el barack nos cuenta historias de resistencia y orgullo narra el diario de venir de los hombres libres quienes caminaban a diario hasta la primera iglesia bautista allí en el tamran tree donde philip bigman livingstone los declaró en libertad sus costumbres que entrelazan las prácticas del africano con lo anglicano las big mamas quienes lloran la partida del ser querido el pregonero quien anuncia el lugar y la hora del entierro el barack nos susurra leyendas que viajan en la brisa fresca y la imponencia de sus mangos chuis conservan sus costumbres sus tradiciones sus prácticas como su tesoro más preciado las generaciones nacientes representan la resistencia a la desaparición ellos son los portadores de la tradición de la cultura de la primera comunidad establecida en la loma el barack su territorio y su rusticidad le abren paso a deportistas míticos que emergen como representación de la fortaleza e identidad de una comunidad que vio y ven a ser héroes para sus generaciones nacientes la cadencia concebida en la mezcla forzada de la rigidez europea y la rebelión africana en el polka el jumping polka hasta el calipso es su gusto su tesoro y su identidad sobre sus tierras se emergen construcciones que representan su origen como mirador y puesto estratégico de control coloridas y con interiores que abren paso a la brisa de este a oeste que conectan la simplicidad de los esclavizados con la influencia vernácula europea según su dominación los balcones superiores utilizados como observatorios del andar y los lugareños de su trabajo que quedaron en el imaginario y fueron objeto de su reproducción la imponente laguna big pan los conecta con sus recursos su historia su espacio de socialización el compartir comunitario ahí donde el agua genera vida germina la raíz welcome to the woods el barack la comunidad más ancestral de la isla y y y y y y y